¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Si sería bueno entender, primero, para dar contexto a la entrevista, ¿cómo ha sido su vida al salir de la Cancillería? Buenos días, aquí encantada de estar contigo. Luego de que salí de la Cancillería, asumí dos roles. Uno, logré que la Universidad de Harvard me apoyara con una investigación sobre la confianza o la falta de confianza realmente de los ciudadanos en Latinoamérica en sus líderes. Presenté todo como proyecto regional de qué era lo que se involucraba, tratando de hacerlo, no en diagnóstico del problema, porque creo que todos sabemos que hay falta de confianza, sino cómo podemos hacer para mejorarlo. Entonces, asumí, digamos, ese rol, me mudé a Boston con mi familia, ahí es donde estoy, yo vengo a Panamá cada dos meses y medio, pero realmente yo estoy radicada allá. Y el segundo rol que asumí desde Washington fue como presidenta de la Junta de Asesores del Atlantic Council, que es un think tank, un foro de pensamiento, uno de los más grandes entre Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, que se encarga de todos los acercamientos que tienen que ver, empresa privada, políticos, mantener la democracia. Y a través de eso he logrado mantener, digamos, esta conexión de una plataforma internacional a todos mis amigos, ex colegas, cancilleres, nuevos presidentes, a los candidatos presidenciales, también siempre los atendemos desde Washington, es una manera también de mantener vigente la agenda latinoamericana, y particularmente Panamá en Washington. Veo que son dos roles, pero sí me interesa mucho el del estudio con la Universidad de Harvard. ¿Ha habido algún resultado de ese análisis? Sí, la primera fase era principalmente ir a preguntar. Entonces, contratamos servicios en cada uno de los países, desarrollamos encuestas, focus group, yo participé de varios, también escuchando las respuestas de qué es lo que ha pasado, por qué has perdido la confianza en los gobiernos y cómo o qué tendría que pasar para que pudieras recuperar. Lo hemos hecho, analizado país por país, también por tendencias que había pasado antes versus ahora y comparar la data con otras latitudes que desafortunadamente es muy triste. Latinoamérica tiene el nivel más bajo de confianza del mundo en este momento. Más bajo que África, más bajo que el Medio Oriente, se ve más bajo que todas las áreas. Entonces, había que entender qué era primero lo que estaba pasando, de cuántas décadas viene esto. Y estamos ahora a mitad del camino, ya tenemos, digamos, diagnosticado con algunos elementos. Ahora venimos a la fase propositiva. En base a lo que hemos escuchado, vamos a tratar de desarrollar como una guía para los líderes en Latinoamérica, porque el que no cree que necesita confianza de sus ciudadanos está equivocado. Los cambios importantes, estructurales, tú necesitas gozar de la confianza del ciudadano que tiene que decir yo quiero pagar mis impuestos porque sé que repercute en mi bienestar. Yo veo que los servicios básicos se están atendiendo, yo respeto la ley. En fin, o sea, realmente vivir en sociedad requiere confianza ciudadana y no que ante la frustración diga, es que yo no le hago caso al gobierno, me tengo que ir a la calle a protestar porque no confío que me van a resolver. Pero ese es un problema entonces, en lo que ha investigado hasta ahora, recurrente en toda la región de América Latina. Sí, es un... O sea, ¿no es exclusivo de Panamá? No es exclusivo de Panamá, definitivamente. Y creo que un poco también esta idea de péndulo entre izquierda o derecha en los últimos procesos electorales ha ganado siempre el candidato de oposición. Y uno se pregunta por qué está pasando este cambio permanente y responde en su gran parte a una ciudadanía frustrada que no encuentra en la manera de gobernar que los líderes realmente mantuvieron esa confianza. Las promesas de campaña no se traducen en las acciones esperadas. Uno siente, me traicionaron y me voy exactamente al opuesto. Pero, ¿la corrupción es un problema para la región? La corrupción es definitivamente, y ha salido en uno de los puntuajes más altos en donde... O sea, la ciudadanía tiene conciencia... Tiene conciencia. ...de que hay un problema de corrupción en los gobiernos. Sí, tiene conciencia, lo identifica como algo que te impide confiar en los políticos, en los gobernantes, porque dices, él está ahí para beneficio propio. Y para tener mi confianza lo que tendría que estar es beneficio de todos. Entonces, sí claramente es identificado como uno de los grandes factores que erosionan la confianza y que la gente está esperando resuelvan, porque si no lo que se genera es una apatía. Y también hemos visto esto, mira, Argentina acaba de tener su último proceso de primarias, y estamos viendo una merma en la gente que incluso va a votar. En Argentina el voto es obligatorio. Y viene un poco de esa apatía de no encuentro soluciones, todos son lo mismo, no van a representar mis intereses, sino que van a entrar en otros procesos personales, malversación de fondos, etcétera. Y en cuanto a las promesas, o sea, confía el ciudadano o no en las promesas que le hacen los políticos. Sobre todo, aquí en Panamá venimos para una campaña electoral el próximo año. Todo el mundo está haciendo promesas, pero no sabemos si el tema es solamente de Panamá o de la región. ¿Hay confianza en esas promesas? A ver, los niveles de confianza sí se han notado que han aumentado en algunos procesos electorales. Y te voy a dar un ejemplo puntual. En Colombia vimos cómo el nivel de confianza aumentó durante el proceso electoral, porque el presidente Petro contaba en su momento con un nivel de confianza más alto. Lo mismo se dio en Chile, con Boric, en donde el nivel de confianza subió, pero luego baja, y eso ahí entramos un poco en el tema de las promesas que se vuelven efectivas o no. Es decir, al principio hay un nivel de esperanza, van a cambiar las cosas, me está prometiendo lo que yo necesito, y luego cómo eso se traduce o no. Hay dos elementos muy importantes en el tema de promesas. Uno, cuando está prometiendo o no, en Latinoamérica vemos cada vez más en menos procesos electorales en base a ideología y más a figuras. Yo le llamo caudillismo, ¿no? O sea, sigues a una persona en particular. Eso lo que te genera es que, ¿sabes? Hace tres o cuatro décadas tú votabas, por ejemplo, por líderes sindicales porque querías esos movimientos sindicales. Eso ha mermado un poco y lo que te ha generado es que estar votando por una figura en particular y no una ideología es que no sabes el tipo de gobierno que te va a venir. No está claro las políticas públicas que se van a implementar porque no siguen una corriente determinada. La capacidad de respuesta, que va muy de la mano, ha sido el otro factor que hemos identificado. Te doy un ejemplo. Cuando subió la gasolina, veíamos de país en país aquellos que rápidamente fueron a solucionar el problema mantuvieron ese nivel de confianza. Aquellos países, Panamá incluso, en donde se demoraron en tomar correctivos necesarios, la confianza empieza a erosionarse. Es directamente proporcional a las acciones del gobierno. Es que también vemos, por ejemplo, en el tema de las encuestas, y cuando se mide la popularidad de todos los presidentes de la región, vemos entonces los extremos. Vemos a un Bukele en El Salvador liderando esas encuestas y en el último, en el sótano, a un Maduro, presidente de Venezuela. ¿Qué coincidente? Están en ambos extremos ideológicos, pero también representan a la vez una oportunidad perdida del ciudadano en el caso de Maduro o una esperanza ganada del ciudadano en el caso de Bukele. ¿Cómo se ve ese fenómeno? Sí, yo lo uno mucho al tema de confianza y un poco también... Nosotros tenemos que entender que en Latinoamérica la brecha de la desigualdad no ha mejorado. En las últimas décadas, al no mejorar, al mantenernos, la condición de vida de los ciudadanos no está mejorando. Y ese es el principal nivel, o eso es lo que primero tú quieres resolver. Más allá de cualquier otra cosa que pueda ser positiva o buena o de institucionalidad que nosotros requerimos, la democracia necesita la confianza de los ciudadanos, pero la democracia tiene que demostrar que da resultados. Fenómenos como Bukele, Abinader, Chávez, Chávez, el de Costa Rica, estoy hablando de los que tienen nivel de confianza y de popularidad más alto, están ligados directamente con la capacidad de dar respuesta inmediata a aquellos problemas que se estaban buscando. El caso de Abinader, por ejemplo, ese presidente se enfocó en traer turismo a su país. Era su propuesta grande, ¿no? Él creo que hizo su tesis doctoral en turismo. Él ha entregado esa respuesta, esa promesa de el turismo va a mejorar, el turismo ha mejorado en República Dominicana y el turismo tiene sus círculos concéntricos de otros factores que se benefician, ¿no? Restaurantes, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que nosotros podemos ver cómo la promesa, lo específico que te estaba prometiendo, te lo estoy entregando. Ahora ves más turistas en la calle y eso le da un nivel de confianza mayor a sus ciudadanos. Interesante el análisis. Erika Moines nos acompaña esta mañana en Caracara, ex canciller. Rindemos una pausa y regresamos en breve aquí en Caracara. Esto es Caracara. Hoy estamos conversando con la ex canciller Erika Moines. Sí sería bueno tener una reacción suya sobre la situación en Ecuador. Por lo que ha impactado a toda la comunidad política internacional el asesinato de un candidato presidencial. Pero no es un crimen cualquiera, es un crimen que se gesta desde el narcotráfico. ¿Están analizando el impacto que está teniendo el narcotráfico en las campañas políticas? Sí, te comentaba, incluso uno de los candidatos a la presidencia en Ecuador es muy amigo mío. Y yo recibí la noticia con terror. O sea, qué espanto lo que está sucediendo ahí. Lo primero que estábamos conversando es efectivamente el nivel de infiltración que ha logrado la narcopolítica. El narcotráfico metiendo, fondeando campañas, involucrándose, tratando de persuadir a candidatos a que hagan alguna cosa. En el caso particular de Vicencio, él ya tenía días hablando y tratando de declarar situaciones que se estaban dando. Y dijo, me están amenazando de muerte. A mí me parece aterrador lo que está pasando, pero ojo, no lo veamos lejano. No lo veamos, bueno, eso pasa en Ecuador, pero en Panamá nunca pasaría. Eso no es cierto. La narcopolítica como tal se ha infiltrado en muchos países en la región. Nosotros no estamos aislados de esa realidad. Tenemos que prestarle muchísima atención. Una vez que logra entrar y quedarse, es muy difícil luego sacar estos cabecillas que al final quieren dirigir el destino de un país. Panamá es lugar de paso también de mucha gente, de muchas influencias. Los carteles que se han ubicado en distintos países son carteles que tienen influencia no solo en un país, regionales y tienen sus cabecillas mandando. Entonces, a mí me parece una situación muy, muy preocupante que la tenemos que entender no solo para Ecuador, pero sino para toda la región, incluyendo Panamá. Claro, hablamos de narcopolítica y el tema, piensa uno que se trata de narcos que quieren ser políticos, pero ¿de qué forma se infiltran? Me parece que el dinero es como la causa común que siempre se busca para poder permitirle a estos señores ser parte de las actividades políticas. No es que ellos quieren ser políticos, sino que su dinero se utiliza para la política. ¿Es eso correcto? Así es. Al final es una cuota de poder. Y esa cuota de poder, en el momento que están todos los candidatos presidenciales, ocurría allá, ocurre acá, ocurre en todos lados, están buscando fondos. Hay los fondos que todos los tribunales electorales están siguiendo, que tienen un límite máximo, y luego están los que se fondean de efectivo. Y el narcotráfico, que trabaja mucho de ese efectivo, es capaz de fondear enormes campañas, porque tienen todos estos dineros que luego se transfieren a las campañas, y eso se da a cambio de una cuota de poder. El día de mañana, cuando seas líder, no te vas a meter con X, Y, Z, me vas a dejar a mí funcionar. Así se van generando estas cuotas, estos representantes o líderes políticos que tienen, de alguna manera, vínculos establecidos. Es un tema regional, entonces. Es un tema regional, y por eso digo que lo que está pasando allá, tenemos que prestarle muchísima atención. Asustarnos de que es una realidad que ya está en un país, un país hermano de nuestra región, pero que también nos podría estar pasando a nosotros. Yo creo que también está investigando sobre el tema del uso de partidas discrecionales en la región. Entonces, las partidas discrecionales, como se ve en Panamá, las que utiliza el gobierno en función del ejecutivo, en función del presidente, para una especie de chequera, con la que rayan necesidades y a la vez también solucionan problemas sociales muchas veces. No solo es un tema de Panamá, es un tema también regional, el tema de las partidas discrecionales. Sí, lo que hicimos fue ir viendo cómo Panamá se ubicaba con respecto a la región en el tema de las partidas discrecionales, y desafortunadamente salimos muy mal parados. La mayoría de los países lo que han tendido es o a eliminarlas, o a limitar, o a establecer, por ejemplo, si necesitas usar para una emergencia, tienes que subirlo a la plataforma y hacer una licitación, que en Panamá no se da. Sí, es una chequera. Es una chequera, netamente. Pero voy más allá. En Guatemala, cuando al presidente Jimmy Morales le detectaron que estaba utilizando estas partidas para botellas de whisky, para lentes de marca, etc., la Contraloría le hizo un áudito y lo mandó a devolver todos esos fondos, a pagarlos de su bolsillo. Al menos hubo una consecuencia. Lo que quiero decir es que no solo estamos yendo hacia la línea de transparencia, y aquí me voy al ejemplo de México, en donde hace poco el Parlamento aprobó de manera unánime eliminar completamente una partida discrecional. Entonces tú ves, una tendencia a eliminarlo, y segunda, que por lo menos hay una consecuencia en aquellos casos en donde se haya detectado en el pasado que hayan sido utilizados de manera incorrecta. La justificación que había hace décadas de que no había ninguna otra institución encargada, por ejemplo, de ayudas sociales o de una beca, que se dan becas. En el caso de Panamá, nosotros tenemos una institución que da las becas. Ahí deberían estar los fondos y no deberían ser una beca otorgada por el presidente, simplemente porque es allegado, del mismo partido, lo que sea. En el caso de ayudas sociales, nosotros tenemos instituciones que se encargan de dar la ayuda social. Entonces, mantener ese criterio de que la discrecionalidad del presidente, si te puedo pagar un favor de campaña, estuviste conmigo, fuiste leal, no te preocupes, me encargo de la operación de tu sobrina. Las ayudas sociales son necesarias, por supuesto, pero tiene que haber un grado de institucionalidad y de que el criterio para entregar esas ayudas sea en base a necesidad y no a cercanía con el presidente. Por lo que entiendo, en base a su investigación, la tendencia entonces en los países de la región es eliminar... Eliminarlo, eliminarlo. Podría seguir dando muchos ejemplos. Chile también lo eliminaron, sacaron, y lo único que quedó, que era para seguridad nacional, lo pasaron al Ministerio de Defensa. O sea, realmente todos, porque la tendencia regional es ir hacia mayor transparencia, no hacia menos. Y eso se presta para opacidad. Y ojo, que al estar en una discrecionalidad, nosotros podemos tener un siguiente presidente que diga, yo al año necesito 100 millones de dólares. ¿Quién está para decirle que no? Esa es una gran pregunta. Tenemos una pausa, ya regresamos, esto es Cara a Cara, hoy con la ex canciller, Erika Muñez. Continuamos este domingo aquí en Cara a Cara, conversando hoy con la ex canciller, Erika Muñez. Viendo el rol que está llevando adelante en la Universidad de Harvard, en el Atlantic Council, sí sería bueno también evaluar el rol de la mujer en la región en este momento. ¿Cómo la está viendo? O sea, ¿está participando en la toma de decisiones de la política de América Latina a la mujer? Yo empiezo por comentar que a nivel global los líderes o las líderes mujer han destacado. En Harvard ahora tenemos a Jacinda Arden, que era la primer ministra de Sudáfrica, que hizo una extraordinaria labor y se destacó en pandemia por uno de los mejores líderes. Lo que quiero decir es que hay mucho para aportar. Desafortunadamente, en la región la tendencia no es hacia más. Y en particular en Panamá, dentro de Latinoamérica, estamos muy mal parados. ¿Con todo el que hay leyes ahora de paridad de género y todo aquello? Pero ¿sabes por qué? Porque hemos hecho leyes con válvulas de escape. Leyes que no tienen sanciones si no se aplican. Leyes, por ejemplo, para que la mujer haya un 30% en la junta directiva. Y cuando no se da, que es el caso en Panamá, tanto en el estatal como en privado, no hay sanción. Entonces, ¿qué pasa? Siguen así. En el tema político, se estableció una ley para los partidos, pero con una válvula de escape de que si no se encontraban, que hubiera mujeres interesadas. ¿Qué dio como resultado? 20% solamente de los candidatos ahora a cargos de elección popular son mujeres. Eso es bajísimo. Compáranos regionalmente. Mira, estábamos hablando de Ecuador, Bolivia, Costa Rica, por encima del 40%, Nicaragua, por encima del 50%. O sea, si tú haces un análisis de dónde está Panamá con respecto a la región latinoamericana, estamos muy mal parados. Ahora, eso implica que se le están poniendo muchos obstáculos a la mujer para ser parte de esas decisiones políticas del día a día. ¿Y quién le está poniendo los obstáculos? ¿Los partidos? ¿Los hombres dentro de los partidos? ¿Es un tema sexista? ¿Cómo lo ve? Bueno, en Panamá se hizo una encuesta, perdón, un estudio bastante exhaustivo por Fundación Ciudadana, Libertad Ciudadana, en donde le preguntaban a los panameños si consideraban que las mujeres estaban listas para roles importantes de toma de decisiones y el 93% respondió que veían a las mujeres en capacidad de tomar esas decisiones. Entonces, tú si encuentras una población panameña que apoya este tipo de ideas o este tipo de representación, al final las mujeres somos el 50%. En el camino hay muchas barreras. No solo hay muchas barreras, pero yo me voy a más... Se necesita apoyo. ¿Cómo han logrado los otros países? Es tratando de desarrollar políticas públicas diciendo esto me interesa, queremos generar más participación. No es fácil. Las mujeres tenemos hijos, tenemos otro tipo de responsabilidades. El rol público asusta a todos. O sea, ahora tú tienes el mundo de las redes que son también muy agresivas. Tienes muchos temas en donde hay que ayudar a las mujeres, hay que invitarlas y demostrar lo mucho que tienen para aportar y lo que nos harían bien como sociedad y como país tener a más mujeres involucradas. Pero desde su punto de vista, ¿dónde está el obstáculo entonces? ¿Dónde está el tope que quizás limita ese liderazgo de las mujeres? Sobre todo porque en América Latina no es que hay igual cantidad de mujeres que hombres presidiendo países en este momento. En el mundo incluso. Sí, no, no. Definitivamente que esto es un camino largo, pero no va a pasar espontáneamente, es lo que quiero decir. O sea, los países que han tomado pasos concretos, México, se me ocurre por ejemplo el Parlamento, que está muy cerca ya de la equidad, han tomado la consideración de poner cuotas en donde específicamente tienen que haber mujeres y eso motiva a que las mujeres tomen esos escaños, se tiren al ruedo, digamos. Hay miles de factores, por ejemplo, el financiamiento. Tú ves que hombres se financian más rápido candidatos que mujeres en el momento de conseguir fondos para sus campañas y también el apoyo. Entonces, yo creo que hay que tomar decisión de país, de país y generar esas políticas para asegurar que realmente hay una representación efectiva en el futuro. O sea, no de forma acondicionada, sino de manera obligatoria. Así es. Es la experiencia que han tenido los otros países y que lo han logrado. Mira Costa Rica, al lado nuestro. O sea, realmente tú tienes que generar esas plataformas y esos espacios para recordar. Y lo tenemos también en la toma de posición. Esto no es solo política. El sector privado, tú vas a ver siempre el presidente de la compañía, un hombre. Ay, pero tenemos en Recursos Humanos una mujer. Ella también cuenta. No, mándala también arriba a la toma de decisiones porque tiene toda la capacidad de hacerlo. Gracias, Erika, por acompañarnos esta mañana aquí en Caracara. Erika Moines, ex canciller, conversando aquí en Caracara. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!